Sí, en Inieres, cientos de personas concurrieron al santuario de San Cayetano. La mayoría fueron a pedir trabajo. Yo vengo para agradecer y a pedir para que mis hijos tengan trabajo para el futuro de la juventud de la Argentina, porque lamentablemente con estos gobernadores y con estos políticos no vamos a ningún lado.